Sí, buenos días. El proyecto se llama Animales en Peligro de Extinción. Surge a raíz de los intereses de ellos, digamos. Se le pregunta a principio de año qué quieren trabajar, qué quieren ver, qué temas quieren. Bueno, uno de esos temas fue Animales en Peligro de Extinción. Por supuesto que focalizamos Argentina, porque es mucha la cantidad. Y bueno, tuvimos la posibilidad de comunicarnos con un guardaparque del Parque Baritú Salta por medio de Skype. Eso es lo que nos brinda la tecnología hoy en día. Cara a cara con él, muy amable el señor, nos explicó su misión ahí. Y eso fue muy productivo para ambos, para él y para nosotros. Porque una cosa es que nosotros veamos por libros o veamos por internet y otra cosa es que hablemos cara a cara y nos diga cuál es su verdadero trabajo, qué hace, cuáles son los animales. Y para él dice que por la zona donde se encuentra, no es habitual que a él lo convoquen para hacer esas cosas. Como cierre de este proyecto, por supuesto, se investiga, se busca en libros, en internet, se lee, se escribe, qué es lo que uno busca en el área de lengua, ¿no? Se comprende. Y como cierre, hacen un fichero escrito con alguno de los animales y se graban audios. Porque la idea de los audios era sacarlos fuera del colegio, llevarlo a los medios de comunicación y también una forma de mostrar lo que se hace en el aula. Porque generalmente las escuelas quedan adentro lo que hacemos y es medio difícil sacarlos. Entonces, bueno, de esa manera hemos ido a algunas radios porque no hemos podido ir a todas. Hemos hecho una pequeña presentación, ellos han expuesto su trabajo y después las radios van pasando los audios. ¿Qué explican ahí a algunos de los animales? Alejandra, bueno, escuchaba justamente aquí en nuestra radio, ellos daban a conocer los animales que están en peligro de extinción y también el porqué de esta situación. Y bueno, lamentablemente la mano del hombre, como siempre en todo, ellos, yo me acuerdo que cuando empiezo el trabajo, yo les empiezo mostrando un video y no les digo de qué ni para qué. El video no tenía, tenía imágenes, no tenía muy poco texto y se quedaron muy sorprendidos porque la devastación que estamos haciendo todos, desde el mínimo al más grande, es increíble. Y a veces uno lo sabe, pero si no lo ve parece que no lo tomara como en serio. Y bueno, las principales causas es la deforestación, el desmonte, eso produce que el animal tenga que cambiar de hábitat, por lo tanto no se sienta cómodo donde tiene que ir, va perdiendo sus costumbres, va perdiendo su alimentación. La otra es la caza, para trofeo, para mascota, para las pieles, depende del animal que sea. Y eso es principalmente todo causado por el hombre, la parte de deforestación por la parte económica, la caza porque indiscriminada, y la venta ilegal de alguno de esos animales, y generalmente para mascotas, porque la gente considera que lo puede tener como una mascota, entonces esas son las principales causas. Estaba escuchando de dos animales que son, bueno, de alguna manera tradicionales, ¿no? Como es el tatucarreta o el tradicional peludo, digamos así, el yaguareté, que están a punto de extinguirse. Sí, y sí, y eso es principalmente el cambio de hábitat. Son zonas, bueno, tatucarreta, alguna zona donde se siembra, se cosecha, por ende se limpia el terreno, hablando claro, y el yaguareté también, principalmente es por eso, por la deforestación. No tanto la caza, si bien lo cazan, pero no es tanto eso, sino es la deforestación. Y bueno, él nos contaba, el señor este, que se llama Fernando Falque, que ahí hay yaguaretés donde él está, no es que los ven todos los días ni están en contacto con ellos, sino que siguen sus rastros. Y bueno, y yo veía noticias, porque hay noticias que vemos y les compartimos a los chicos, que están logrando que algunos nazcan, entonces, bueno, estamos logrando que la especie todavía, pero sigue en peligro de extinción, más allá de que se hacen muchas cosas, sigue en peligro de extinción. Esas son zonas que no se puede entrar ni a cazar, y si se entra, se entra como un parque de visita, en ciertos lugares, pero por ahí, como son de extensión grande, no se ven siempre los animales. Eso es lo que nos explicaba él.